Amigos, como siempre un gusto poder saludarles, que bueno que nos acompañan, entre todos hoy estaremos platicando de gobierno electrónico, qué es, para qué sirve, quién lo utiliza y cuánto nos cuesta, así que la invitación para que se queden con nosotros. Amigos, ya estamos con toda la información, les quiero presentar, le agradezco esta noche que nos acompañe el maestro Carlos Gonzalo Blanco Rodríguez, él es director de la carrera de licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Guadalupe, por la invitación. Oye, además de un tema que hemos escuchado mucho, hubo un montón de spots hablando del gobierno electrónico, pero como que nos quedamos ahí, ¿no? Como en el ruido y no realmente sabemos que lo utilizamos a lo mejor de manera cotidiana. ¿Qué es el gobierno electrónico? Pues sí, efectivamente con el Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece, dos mil dieciocho, se planteó que nosotros deberíamos dar un paso más allá en el tema del gobierno y sobre todo convertirnos también a la era digital, ¿no? Para empezar, podemos empezar definiendo qué es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico, pues es básicamente la herramienta que tiene la administración pública para, uno, informar a los ciudadanos a través de medios electrónicos y también poderles facilitar, digámoslo así, el acceso a los trámites administrativos que son miles, ¿no? Que siempre estamos pensando en que tengo que sacar un acta de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Pues ahora ya la podemos hacer a través de, por poner un ejemplo sencillo, a través del gobierno electrónico. El gobierno electrónico es acercar el gobierno con los ciudadanos, acercar el gobierno con las empresas, acercar el gobierno con otras dependencias de gobierno o incluso con otros gobiernos de otras nacionalidades con el objetivo de utilizar la tecnología y las comunicaciones a nuestro servicio. Oye, tener una computadora no significa tener gobierno electrónico. No, por supuesto, hay que tomar en cuenta que pues en este país, pues el, digamos, el cambio generacional, yo cuando nací no existían las computadoras. Y conforme fue avanzando la tecnología que fueron llegando las computadoras a las escuelas, ¿no? Yo empecé a, te acordarás que tenías que poner un C dos puntos, ¿no? Y dos diagonales, ¿no? Ahora ya un niño. Utilizábamos este papel carbón y hojas de evolución y la máquina, ¿no? Así es, así es. Y y bueno, como ha ido evolucionando, pues ahora un niño, un bebé puede utilizar una tableta, ¿no? La puede mover, pero eso no significa que está accediendo obviamente al gobierno electrónico. El gobierno electrónico es básicamente saber dónde buscar la información que tú necesitas, particularmente en el tema de los servicios públicos, ¿no? Es decir, tanto, no solamente la información, sino poder hacer el trámite a través de las páginas de las diferentes dependencias del gobierno. Esto significa menos burocracia. Efectivamente, eso es lo que busca, yo creo que ese es el fin último. Una de las cosas que que tiene, digamos, el gobierno electrónico es la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es que uno pueda hacer tus trámites administrativos en menos tiempo, ¿no? Que no tengas que desplazarte, ¿no? La gente que que vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye pues todo el estado, por supuesto, ¿no? El norte del estado y la Ciudad de México, pues no tengamos que desplazarnos, ¿no? En cuanto a la eficacia, que ese trámite administrativo sea legal y válido para cuando tú lo llegues a necesitar. Entonces, eficiencia, eficiencia y eficacia. ¿Qué pasa con los municipios? Hablas de la Ciudad de México. ¿Qué pasa en los estados de la república con municipios muy alejados? A veces no es tan tan sencillo tras trasladarse de un lugar a otro, haces dos horas, haces cuatro horas, no sé cuántas, y ahí está funcionando el gobierno electrónico. Efectivamente, hay, esa es una, digamos, una cuenta pendiente a media. Yo creo que sí está funcionando en algunos, algunas, en unas partes de nuestro país, pero lo que quiero recuperar es el tema que tú dijiste, de una computadora no significa estar, digamos, utilizar el servicio del gobierno electrónico. Hay todavía en nuestro país muchos analfabetas digitales que no saben utilizar una computadora, pues mucho menos una tableta o un teléfono móvil, ¿no? Inteligente, ¿no? Incluso a mis padres mismos, pues les cuesta todavía manejar. Algunos de nosotros, algunas aplicaciones. Sí, sí, efectivamente, ¿no? A mí mismo, ¿no? De repente mis alumnos me dicen que hay una cosa que se llama Snapchat, ¿no? Sí. Y que yo no sé ni siquiera cómo se maneja, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema del gobierno electrónico y el alfabetismo digital, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuántos pobladores de la sierra de Oaxaca, de Chiapas, tienen acceso a internet? Esa es la primera pregunta que nos tenemos. Por eso te hacía la, por eso la inquietud, ¿no? De que, a ver, aquí es mucho más fácil, ¿qué pasa en las comunidades, en los municipios que están tan alejados. Pero fíjate que me he encontrado una cosa bien curiosa. Sí. En nuestra sociedad, los mexicanos somos muy creativos. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que muchos no saben hacer los trámites electrónicos que necesitan, se me ocurre, por ejemplo, obtener el número de la seguridad social del IMSS, ¿no? Pues lo que hacen es en el café internet del del pueblo, dicen, se saca el seguro social por cinco, diez o veinte pesos, ¿no? Y eso finalmente termina impactando en la población, ¿no? Aunque no lo hagan ellos mismos, termina impactando para bien en nuestra sociedad, ¿no? Quizá tengamos ahí el plan nacional de desarrollo, vuelvo al mismo tema, está contemplando justamente llegar al último rincón de nuestro país en materia de de internet. Pero el gobierno, o sea, pero el asunto es que sí funciona el gobierno electrónico, aunque sea a través de estos casos. Es correcto, funciona, funciona, todavía tenemos mucho por hacer, de hecho, se hacen más de un millón de de trámites electrónicos al año en nuestro país, que sigue siendo poco para la cantidad de población que tenemos, ¿no? Todavía seguimos dudando de la de la eficacia y la efectividad de del gobierno electrónico, ¿no? Como que no nos fiamos, ¿no? Sí, bueno, siempre hemos tenido desconfianza por muchas cosas que han ocurrido, ¿no? Que si te roban los datos, que si se cayó el sistema, que no sé cuántas cosas más. Efectivamente, sí, pero hoy en día el gobierno ha invertido muchísimo dinero en 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 todo esto y creo que está dando sus frutos, como te decía, si no es directamente a las a la población, a lo mejor que más lo necesita, pues sí los indirectamente sí les está beneficiando, ¿no? Me decías que México, de hecho, es pionero en el gobierno electrónico en América Latina. Es correcto, es correcto, es es pionero, entre otras cosas, porque, pues, uno, tenemos muy cerca a a a Estados Unidos, ¿no? De hecho, fuimos de los primeros países en tener acceso a la internet, a la a la red internacional, y en relación al gobierno electrónico, y esto lo digo con mucho orgullo porque la primera página de internet de la presidencia de la república, que fue en el año de mil novecientos noventa y cuatro, la hizo un profesor del TEC de Monterrey, en el estado de México, que se llamó Proyecto Sistema Internet de la Presidencia de la República, cuando estaba en ese momento entrando Ernesto Cedillo. Entonces, pues, eso nos ha llevado a ser punteros en todo el desarrollo de 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 las tecnologías en este país, además tenemos excelentes ingenieros, y sobre todo porque nos gusta mucho interactuar con otros países, y eso nos ha retroalimentado, ¿no? Hemos ocupado, por ejemplo, el ejemplo de Chile, el ejemplo de Australia, de otros países, y por supuesto el de Estados Unidos, uno de las de los que nos aplauden mucho en todo el mundo es un sistema que se llama Compranet, que a lo mejor has escuchado hablar de él. Sí. Compranet es un sistema en el que cuando tú quieres participar en las licitaciones públicas, es decir, las compras del gobierno, tú puedes ver todo el proceso desde que sale la convocatoria hasta que se termina la obra. Eso genera transparencia. Tú puedes ver, significa cualquiera de las personas del auditorio que nos está viendo. Es correcto. Si está interesado en decir, a ver, me interesa tal tal asunto, lo voy a revisar desde que empieza hasta que termina, a ver si es cierto que no nos hacen chanchullo. Es correcto, es correcto. Podemos ver absolutamente todos los presupuestos en lo que se gastan los dineros públicos. Otra cosa es que lo hagan. Otra, como volvemos a lo que acabas de decir, una cosa es tener computadora y otra cosa es realmente acceder, ¿no? Y que eso también nos lleva a otro tema que yo quería hablar aquí contigo, que es a lo que se le conoce como la idemocracia, ¿no? Creo que parte importante y responsabilidad ciudadana es que accedamos también a las informaciones públicas, ¿no? Pero de manera responsable. Normalmente hablamos, los mexicanos hablamos porque repetimos o alguien nos dijo que, ah, te enteraste de que furadito de tal hizo tal cosa, ¿no? Y yo lo digo, se los digo mucho siempre a mis alumnos, si van a criticar, si van a decir algo, tienen que fundamentarlo. Sí. Es decir, ¿cuántos de nosotros decimos, no, es que este país es muy corrupto? Vale, de acuerdo, a lo mejor sí es verdad. Bueno, ahí están los indicadores, ¿no? Efectivamente, pero tú puedes ir a ver, como ciudadano, puedes ir a ver si efectivamente lo que estás diciendo es verdad o si simplemente estás repitiendo. Algo que a alguien le interesa que yo lo siga diciendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ve, métete a Compranet, métete a al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información, y te puedes dar cuenta absolutamente en qué se gasta todo el dinero. Entonces, ahí nos falta mucho, utilizamos las redes sociales para otras cosas, utilizamos la internet para otras cosas, que no es para el tema ciudadano, para la, y democracia, ¿no? La democracia electrónica, ¿no? Que también creo que debemos impulsar. ¿Te parece bien si seguimos con este tema de la democracia electrónica? Claro que sí. Pero antes vamos a este resumen de las breves, lo más importante que ha ocurrido en actividades en el Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, impartieron el curso-taller para representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente político-electoral, con el objeto de proporcionar información que contribuya a que representantes de los medios de comunicación realicen su actividad con mayores elementos y coadyuven para tener una elección ejemplar. El Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo una reunión de trabajo con los 45 consejos distritales, con la finalidad de analizar diferentes disposiciones aplicables en materia de instituciones, procedimientos, así como actos y actividades que deben desarrollarse conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral, en el marco de la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral que está en marcha. Los trabajos se efectuaron durante dos jornadas, con la asistencia de las consejeras y consejeros electorales del Consejo General y de funcionarios del IEM, quienes proporcionaron información sobre las próximas actividades electorales, abocales y consejeros electorales distritales. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo su onceava sesión extraordinaria, en la que aprobó los materiales didácticos de la documentación y material electoral muestra para simulacros, para votar en la entidad y desde el extranjero. Además dio respuesta a una consulta de Morena a efecto de reducir el tope de gastos de campaña, de ahí que se planteara que partidos políticos y candidatos en su momento, ajusten los gastos que puedan realizar en sus campañas y que no se utilicen recursos excesivos. Al celebrar su décima tercera sesión, el Consejo General del IEM aprobó materiales didácticos, como el Manual para Integrantes de Mesa Directiva de Casilla y de Casilla Especial, cartilla aspectos importantes a cuidar durante la jornada electoral, listado de actividades de los integrantes de Mesa Directiva de Casilla y Manual para Integrantes de Mesa de Escrutinio y Cómputo, voto de mexiquenses que residen en el extranjero, para la capacitación electoral en el proceso electoral 2016-2017. Además aprobó el procedimiento para la evaluación del desempeño del personal de monitoreo durante los periodos de pre-campañas e inter-campañas. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a la invitación para que nos escriban y se contacten con nosotros a través de las redes sociales, porque recuerden que esto es Entre Todos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa, los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso, gracias a usted que continúa con nosotros y bueno, seguimos con este tema de la democracia electrónica, pero ¿cómo la debemos entender? ¿Qué es? Yo creo que primero habría que pensar en democracia. ¿Qué es la democracia? Pues es el acceso a los poderes públicos, ¿no? O el acceso o la cercanía que tienen los gobernantes con los gobernados y sobre eso partimos de la base de que mientras más personas tengan acceso a los servicios electrónicos, podemos pensar en una democracia electrónica, pero también sobre todo que la democracia es más que los votos. Es lo que quiero expresar en este momento. La democracia no es solo ir a votar cada X tiempo, ¿no? Sino también estar informados, estar al pendiente de los dineros públicos, que lo que hablábamos hace 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 un momento, estar al pendiente de qué están haciendo y si están cumpliendo los partidos políticos con lo que dijeron que harían, ¿no? Si en el gobierno ya estando en el poder se está desarrollando todo lo que se prometió, incluso desde el principio de la gestión, ¿no? En particular. Entonces, yo creo que la democracia electrónica justamente es uno, que la mayoría de los pobladores tengan acceso a la internet y dos, que la utilicen justamente para estar informados en temas públicos, ¿no? Ahora, la inclusión, ¿esto es importante? Por supuesto, la inclusión social, no solamente. El tema de la exclusión en nuestro país, históricamente, ¿no? Pues ha sido muy, una, digamos, una línea de exclusión dentro de nuestra sociedad, desde indígenas, mujeres, gente pobre, o gente de color, incluso, ¿no? Que tenemos una población chiquita de africanos, pero afromexicanos, ¿no? Pero claro, para el tema de la democracia electrónica y del gobierno electrónico, lo hablábamos hace un momento, ¿cuántas personas tienen acceso justamente a la internet de manera normal? Digamos así, tú, yo, y probablemente la mayoría de las personas que nos están viendo, tienen acceso de manera natural a la internet. Es algo cotidiano, normal. Efectivamente, como además está contemplado en la Constitución, que el gobierno tiene la obligación de darle acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, una cosa es lo que dice la letra y otra es la realidad. Artículo sexto constitucional, ¿no? Que es, bueno, pues están trabajando en ello, habrá que seguir, pues, trabajando en ello, pero, y justamente la inclusión es que tanto abuelos, ¿no? Como desde los más pequeños puedan tener acceso a la internet, en este caso, y por supuesto a los trámites administrativos, electrónicos, y por supuesto también al tema de, de, digamos, la información pública que se va generando, ¿no? De opinión pública, ¿no? ¿Qué tan importante es la participación ciudadana? Siempre que hablamos de democracia, siempre hablamos de participación ciudadana, aunque muchas veces esta se queda un poco rezagada. Hay, hay dos vertientes de, de, digamos que de democracia, de democracia participativa y democracia representativa. La democracia representativa es yo voy, voto por ti, y luego nos vemos hasta la próxima elección. Eso es democracia representativa. La democracia participativa es justamente que si yo voto por ti, esté yo al pendiente de lo que estás haciendo, y tú de lo que yo necesito ciudadano. Y eso es también parte de, de lo que es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico justamente va a transformar, digamos, el pensamiento, o porque se vuelve central el, el ciudadano. Entonces, volviendo a, al tema de, perdón. De, de gobierno, de, de, te pregunté por la democracia, pero quiero retomar esto. Democracia participativa, perdóname, por eso te lo estaba diciendo. Democracia participativa es justamente participar en los procesos y en las tomas de decisiones. Es decir, si el gobierno mexicano, le dice, mexicanos, vamos, estamos pensando, se me ocurre, un tema que que estuvo hace unos, hace unos meses muy, este, muy vivo, que era el tema del corredor Chapultepec, te acordarás, ¿no? Eso es democracia participativa. Haces de, que participen los ciudadanos. O sea, que todo mundo se involucre. Efectivamente. Porque porque le impacta de alguna forma, ¿no? Y además todo nos impacta, al final. Cualquier decisión que tome cualquier gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, siempre termina impactándonos tarde o temprano. Oye, con el gobierno electrónico tenemos mejores gobiernos, gobiernos de calidad. Es una pregunta. Yo creo que el gobierno electrónico es una una herramienta más que facilita justamente el acceso de los servicios a los ciudadanos, pero también obliga a los gobiernos a ser mucho más cuidadosos a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno electrónico obliga a la transparencia, que es un tema vital en nuestras sociedades y en sociedades como la nuestra particularmente. Entonces, la transparencia va a generar tarde o temprano, les guste o no les guste, una transformación y un cambio para mejorar el gobierno. Entonces, eso va a eficientar, pero además de la eficiencia y la eficacia, va a transparentar. Es decir, ya no va a ser tan fácil que un gobernante se gaste el dinero en lo que quiera, ¿no? A lo mejor en caprichos. Aunque ame la abundancia. Aunque ame la abundancia. Ahora va a tener que dar cuentas y rendir cuentas, ¿no? Y retomando la idemocracia, es decir, ojalá y desde aquí los invito a todos a que estén informados, a que se metan y vean en qué se está gastando nuestro dinero. Claro. Oye, la democracia electrónica es diferente a la e-governance. Va, digamos, va junto a ello, ¿no? Digamos que podemos poner a la gobernanza como el arte justamente de una buena administración gubernamental, electrónica o no, y además satisfacer de alguna manera los grupos o los factores reales de poder. ¿Qué quiero decir con esto? La gobernanza es poderte sentar a tomar decisiones tomando en consideración al mayor número de actores públicos, políticos y privados también, por supuesto. Y eso obviamente en el gobierno electrónico se ve. Empecé, digamos, este comentario era relación gobierno ciudadano, gobierno empresas, gobierno gobierno. Entonces, justamente esa dinámica que estoy describiendo en este momento es gobernanza, es mantener de alguna otra manera que el sistema siga funcionando y funcione bien. En el caso de las empresas, esto empezó primero lo de el el utilizar este tipo de de herramientas, empezó primero en las empresas. Es correcto, sí, recordarán al principio cuando se desarrolló todo el tema de las redes, había una cosa que se llamaba intranet. Sí. Y entonces todas las empresas tenían su propia intranet, entonces yo de tal manera que yo podía acceder incluso a los archivos, no sé, a lo mejor yo era el abogado de la empresa y podía tener acceso a los archivos de este de recursos humanos, porque bueno, a lo mejor tenía que despedir a una persona y tenía que saber el historial. Y y a partir de ahí, de alguna manera que se populariza la intranet, se va replicando, sigue habiendo intranet, por supuesto, se va replicando en otros esquemas. Pero aquí viene importante cómo empieza el gobierno electrónico en México. Primero lo que les comenté, empezamos con la información, es decir, voy a contarte lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, ¿no? Y luego viene una parte y la parte medular del gobierno a donde, digamos, por lo que se mueve el gobierno que son los recursos públicos, ¿sí? Los primeros trámites electrónicos que se han podido hacer en este país son justamente eso, ¿no? A través del SAT yo puedo hacer mis declaraciones de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, ahí obviamente le interesaba mucho al gobierno que eso se moviera, se moviera bien y se moviera rápido. Entonces, por ahí pudimos empezar, ¿no? Con el gobierno electrónico. Luego, el gobierno descubrió que era más barato, ¿no? Te sale mucho más barato tener un orden, ¿cómo se llama? Un ordenador, ¿no? O una central, digámoslo así, de sistemas de datos, a tener a lo mejor 10 o 15 o 20 personas contratadas, ¿no? Y ese es un proceso en el que estamos ahora mismo, ¿no? Ahora nos gastamos dinero en tecnologías y también nos gastamos dinero en personal administrativo, pero es porque es transitorio, ¿no? Mencionabas el caso de Australia, que es un país muy avanzado en estos temas. ¿Cómo vamos en comparación con ellos y cuál ha sido la experiencia? Ellos, de hecho, ya creo que están afinando los últimos detalles y nosotros ahí vamos. incluso, incluso países avanzados, como Islandia, está quitando el papel, ¿no? O sea, su objetivo es que al 100% no exista más papel y todo sea de manera electrónica, ¿no? El problema que tenemos en México es que hasta qué punto nuestros sistemas de seguridad van a funcionar. Es decir, si yo tengo mi acta de nacimiento electrónica, ¿sí? ¿A dónde la puedo presentar y quién me la va a recibir? No tenemos todavía, no hemos llegado a ese paso de, hay unas cosas que se llaman sellos electrónicos, ¿no? Tenemos la firma electrónica avanzada, hemos dado pasos, hemos evolucionado, pero pues todavía nos queda un buen trecho que recorrer, entre otras cosas, porque la mayoría de la población, o un porcentaje muy importante, no tiene acceso a la internet, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo le voy a decir al indígena que está en la sierra de X estado, dame tu acta de nacimiento electrónica, ¿no? Pues me va a decir que. Es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí todavía unas cuantas pendientes, pero creo que vamos evolucionando, e insisto, sí somos punteros, pero pues todavía nos queda un camino que recorrer. Muy bien, pues seguimos platicando del tema, pero antes vamos al comentario. El proyecto ya lleva, pues básicamente ya tres financiamientos. Estamos trabajando pues la ciudadanía, la exclusión y el tema de la juventud en México y América Latina. La finalidad es trabajar con un concepto de ciudadanía mucho más amplio a lo electoral, a lo político, un concepto de ciudadanía como acción social sobre los derechos sociales y cómo los sujetos colectivos obtienen una agencia a través de su participación no solamente pública, sino en el ámbito de sus sociedades. El término de exclusión lo utilizamos pues básicamente para conceptualizar, ¿no? La vulnerabilidad de ciertos sectores de la población hacia las políticas, ¿no? Este, económicas, hacia las políticas sociales y cómo están respondiendo estos sujetos a los programas de atención social y a la desigualdad económica de la que, pues, son protagonistas. El término de juventud es mucho más amplio, en particular es lo que este servidor trabaja y es entender las juventudes más allá de una visión macro, que es en términos demográficos, económicos, políticos, a una versión mucho más cultural, entendida como los jóvenes en términos de culturas e identidades, ¿no? Este término tiene que ver más con la juventud en términos de agencia, de protagonista, cómo los jóvenes se presentan y se autorrepresentan en la sociedad y cómo asumen ciertos patrones de consumo, cierta apropiación de espacios y ciertos estilos de vida que los diferencian de unos a otros. Así, por ejemplo, tenemos jóvenes, ¿no? Que se dedican al graffiti, jóvenes que se adjudican a alguna identidad como este, el pong, y jóvenes que de alguna u otra manera asumen alguna identidad creativa que les permite de alguna manera presentarse en la sociedad y ocupar un lugar en ella para hablar de sus principales inquietudes y de sus principales patrones de consumo y lo muestran a través de una serie de estilos de vida que son diferentes y variados en la sociedad mexicana. Vamos a una pausa, pero estamos de regreso de inmediato a la invitación para que continúe con nosotros. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa, los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Amigos, seguimos con este tema interesante, sin duda, gobierno electrónico, y me gustaría preguntarte sobre la corrupción dentro de todo esto. Uno de los propósitos es precisamente eliminar la burocracia, otro, pues que haya inclusión, en fin, todo lo que nos has venido platicando, pero ¿qué pasa con la corrupción? Fíjate que la corrupción en nuestro país, pues es un tema delicado, ¿no? Importante, y de acuerdo a cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, nos cuesta aproximadamente entre cinco mil y siete mil millones de dólares al año, que perdimos, o que perdemos, mejor dicho, de inversiones extranjeras. Porque cuando vienen a querer invertir a nuestro país, las empresas se encuentran con, pues con algunas situaciones, tanto de de tramitología, ¿no? Como, pues literalmente extorsiones. Es decir, yo te dejo, ¿no? Se me ocurre, yo te dejo que pongas tu fábrica aquí, pero tendrás que, como dice la gente de manera coloquial, tendrás que mocharte, ¿no? Entonces, seis mil quinientos millones de dólares es muchísimo dinero que justamente los analistas dicen que si lográramos hacer caminar el gobierno electrónico, a lo mejor nos ahorraríamos la pérdida de toda esa inversión, ¿no? Y nada más para que te des una idea, lo que representa en cuanto a la inversión del gobierno para el Producto Interno Bruto, representa alrededor del 20% de lo que el gobierno se gasta. Y volviendo al tema del gobierno electrónico es el 20% de lo que se produce en este país, lo pone el gobierno. ¿Cuánto de ahí? ¿Cuánto de ahí se pierde? Claro. Por temas de corrupción, ¿no? Y entonces lo que, y es lo que nos han aplaudido, es Compranet ha sido exitoso porque ha ido garantizando poco a poco que, pues la gente tienda a, digamos, hacer negocios con dineros públicos. Claro. Oye, en el caso, por ejemplo, del costo, no, o sea, si ya lo ponemos desde esa perspectiva, pues ya no, ya tener gobierno electrónico no resulta tan caro, sino se está, pues resolviendo un problema tan grave como el de la corrupción, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una, es una de las mejores inversiones que podemos hacer para nuestro país, por y para nuestro país. Entre otras cosas, uno, eficientiza los servicios públicos, yo no tengo que desplazarme para obtener un papel, ¿no? Cierro, digamos, el grifo de haciendo que, digamos, que la transparencia se imponga en todos los trámites que hay, ¿no? Y yo creo que es mucho más lo que podemos ganar invirtiendo en gobierno electrónico que lo que perdemos. Insisto, estamos en transición, ahora mismo pagamos lo electrónico y lo físico, pero a la larga, lo que se busca con todo esto es que todo se digitalice, ¿no? Entre otras cosas, ejemplo, en el Estado de México existe una ley de gobierno digital que lo que busca es que todos los trámites administrativos y toda la documentación se digitalice, para que en un momento dado todo esté en archivos digitales. Eso ahorra uno, ahorra tiempo, ahorra mucho dinero, porque cuesta mucho dinero comprar unas 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 hojas, ahorras en tinta, en impresoras, ahorras en tiempo, hombre, también, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, también en materia de corrupción. ¿Qué hay del desarrollo, por ejemplo, en otros países, en el nuestro mismo, con la instrumentación de de este gobierno electrónico? Mira, por ejemplo, en España, tú puedes llevar un caso judicial, es decir, el 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 poder judicial de España, tú llegas con una cosa que se llama DNI, que es un documento nacional de identidad, que lo conectas a tu computadora, lo lee, es un sistema que hace que nadie más, digamos que no pueda duplicar tu personalidad, que es algo muy importante tomar en cuenta, y tú puedes responderle al juzgado, recibir y responder al juzgado, desde de principio a fin. Es decir, ahí te estás ahorrando muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y a mí me gustaría que sucediera en algún momento en este país, que pudiéramos llevar todo un juicio. Sí. De manera electrónica, habrá momentos en que tenga que asistir la gente, ¿no? Por supuesto, testigos. Claro. Cualquier tipo de audiencia donde requiera que esté presente los interesados, pero hay otros juicios en los que no es necesario, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahí nos falta todavía un poquito el tema del del poder judicial que se digitalice absolutamente. Entonces, bueno, vamos en el camino, ahora mismo el portal de la del del gobierno federal te permite hacer más de quinientos trámites electrónicos, ¿no? Sí. En prácticamente todas las secretarías de estado pueden hacer lo que tú quieres. Es lo que te quiero preguntar, porque a lo mejor las personas del auditorio que nos están viendo dicen, bueno, y a mí que eso me queda tan lejano, eso me me suena tan tan distante a mi vida cotidiana. Pues nada más para empezar, los impuestos, ¿no? Los impuestos ya lo podemos hacer todo de manera electrónica. Sí. La obtención de la seguridad social la puedes hacer de manera electrónica. Hay un detalle que seguramente ya les pasó a la gente que nos están viendo, que llegas a hacer un trámite o quieres hacer un trámite administrativo y te piden la CURP, la clave única de registro poblacional. Y seguramente también les pasó que la persona que lo está atendiendo lo mandó a la computadora a imprimir la CURP, ¿no? Y eso es muy importante tenerla. Incluso también podemos tener el registro federal de contribuyentes, absolutamente. Muchas cosas podemos hacerlo de manera electrónica. Ejemplo, y que a mí me gusta mucho ponerlo porque es de mucha utilidad para la economía nacional. E importamos y exportamos. Absolutamente todos los trámites de importación y exportación se pueden y se deben hacer de manera electrónica, avisando todo lo que tú vas a traer, se me ocurre de China, que vas a traer unas hortalizas o unas flores, ¿no? Tú ya lo puedes hacer incluso de manera electrónica, ¿no? Entonces, eso ha beneficiado a que las empresas, que antes les costaba a lo mejor, no sé, se me ocurre, a lo mejor el doble o tres cuartas partes de lo que les costaba importar, ¿no? Ahora les cuesta, pues, mucho menos, ¿no? Bueno, para que nuestro auditorio se dé una idea, esto por lo que nos toca de manera cotidiana a los ciudadanos directamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de la democracia, esto que decías de estar revisando, que no sirve? ¿Realmente el ciudadano común y corriente hace esto, se interesa por estar revisando a lo mejor un procedimiento, una licitación, algún tema de interés, de salud, de energía, de alguna reforma a través de de estos medios? Por ejemplo, ya que estamos con el YEM en este momento. Sí. Los ciudadanos deberían saber que ellos pueden ver en la página de del instituto, digamos, todo lo que está haciendo el instituto y en qué se está gastando los dineros, ¿no? Eso por poner un ejemplo, ¿no? Pero pueden saber muchas más cosas, ¿no? El el hecho por ley, los ayuntamientos tienen que tener un espacio de transparencia, de información pública, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos deberíamos estar un poquito más informados, no solamente utilizar las redes sociales para divertirnos, que también se vale, por supuesto, ¿no? Sino también para estar pendientes de lo que está sucediendo, porque cuando llega una noticia, normalmente la replicamos constantemente, sin tomar en cuenta lo que lo que realmente está sucediendo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí. Que se licitó hace poco, ¿no? La gente empezó a decir que se estaba gastando mucho dinero, que se había beneficiado determinadas personas en particular, y yo les pregunto, les preguntaba a mis alumnos, y les pregunto a los ciudadanos, ¿ustedes saben realmente lo que se va a gastar? ¿Qué es lo que se va a hacer, no? Porque uno puede ver hasta el más mínimo detalle. Incluso uno puede saber cuánto cuesta un tornillo, que va uno te va a utilizar la empresa que va a construir, se me ocurre las, este, ¿cómo se llama? Donde llegas las, este, las terminales, ¿no? Uno como ciudadano puede saberlo, absolutamente todo. Y además también creo que la crítica seria y fundamentada es muy necesaria en nuestro país. Pero tenemos, aparte, si nos interesa, porque es dinero, el, cuando se utiliza dinero público, hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar muy, muy pendientes. Y cuando se licita una obra, y cuando, pues, hay alguna situación que nos pueda impactar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, el tema de moda es las gasolinas, ¿no? ¿Cuántos están gastando los diputados en gasolina? Yo no lo sé. O cuántos están gastando los consejeros electorales en gasolina, ¿no? A lo mejor ni siquiera gastan. O cuánto va a costar el voto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuánto va a costar el voto, ¿no? Y si la gente cree que es lo justo o no es lo justo, ¿no? Y habría que ver por qué, ¿no? Y cómo se reparten los dineros y decir, bueno, ¿y por qué este tiene más que el otro, no? Bueno, porque hay una ley que lo dice. Claro. Y así generas que una sociedad más crítica, más informada. Claro, por supuesto. Y yo se los digo siempre a mis amigos en general, cuando voten por alguien, sepan por quién están votando, pero realmente lo sepan y no solamente voten única y exclusivamente porque es que ya va a ganar, es el que están las encuestas más alto, por decir, por poner un ejemplo, ¿no? No necesariamente es así. Y yo siempre los invito a que reflexionen. No, pues que estos de acá son siempre lo mismo. Bueno, pues no lo sabes, ¿no? No tienes una idea clara de por dónde este van sus propuestas. Revisa las páginas, revisa la información. Efectivamente, y eso es y democracia. Justamente es eso. El hecho de que no solamente me informe a través de lo que repiten otros, sino ir al espacio, ¿no? Tanto, digamos, los periodistas serios, como ir a los espacios de los partidos políticos, como ir a los espacios del del IEM y del instituto, este, y todos los institutos electorales de los estados, ¿no? Eso para mí es la idemocracia, es decir, estar informados a través de la internet. Muy bien, pues vamos a continuar. Nos falta todavía platicar unos minutitos más, pero antes vamos a este segmento cultural. Un nombre insignificante. Arvin Kerrigual es el organizador nacional del partido AAM Atmi y ministro principal de Delhi desde el 15 de febrero de 2015. Anteriormente, ganó las elecciones en diciembre de 2013 y permaneció como principal ministro durante 49 días antes de renunciar, debido a la falta de apoyo para aprobar la legislación anticorrupción. El documental es un drama político de no ficción que narra el espectacular ascenso de Arvin Kerrigual, de un activista a un polémico vigilante político. Un hombre insignificante sigue al nacimiento de la más nueva fuerza política en la India, Partida del Hombre Común, un nuevo partido político insurgente que maneja cuestiones públicas básicas como el agua, la electricidad y el injerto, en contra de los partidos políticos más antiguos y poderosos del país, da una opinión de un iniciado a la política que ha dividido a la opinión popular en dos facciones. El corazón de un hombre insignificante es un retrato del poder, la corrupción y un hombre polémico, da una visión privilegiada a la política de Kerrigual y ha sido etiquetada egoísta, peligrosa, anárquica y sin embargo revolucionaria. Con imágenes nunca antes vistas, el film ofrece una visión única de la batalla de un partido político entre la supervivencia y la extinción de la democracia más grande del mundo. Capturando momentos de triunfo y desesperación, es un viaje cinematográfico a través de los estrechos carriles de las calles de Delhi a los pasillos cerrados del poder político. Esta es la recomendación de Entre Todos. Amigos, hacemos una pausa, pero enseguida estamos de regreso. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Amigos, continuamos. Estamos hablando de gobierno electrónico y me gustaría, Carlos, preguntarte cuál es el futuro de los servicios públicos precisamente en esta era digital. Yo creo que el futuro es el presente, lo que ya estamos viviendo, pero a nivel, digamos, generalizado. Es decir, ahora mismo tenemos un impacto de alrededor de 50, 60 millones de personas que tienen acceso a la Internet. No necesariamente están conectadas al gobierno electrónico, pero por lo menos una vez han podido acceder a un trámite electrónico. Y cuando digo trámite electrónico, no necesariamente nada más hablo de la obtención de un papel, sino también de obtener la información, se me ocurre, por ejemplo, para poder obtener tu título de licenciatura o de ingeniería que está en los portales de la Secretaría de Educación Pública, por poner un ejemplo en particular. Yo creo que los retos, el futuro que tenemos es uno, muy importante, que la Internet esté generalizada para la mayoría de la población de nuestro país. Como lo comenté antes, el artículo sexto constitucional le obliga al gobierno a que los mexicanos tengamos acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y por lo tanto, esa obligación que tiene el Estado mexicano a proveer es un reto muy importante, sobre todo por un tema de orografía. Nuestro país, pues tú lo sabes, es así, ¿no? Y meter, por ejemplo, fibra óptica es complicado. Pero bueno, ya hay sistemas que te permiten, tienes Internet satelital en el que tú puedes llegar a cualquier parte, cualquier rincón del planeta incluso, ¿no? A través de esa satélite te puedes conectar. Yo creo que yo veo dos retos, el tecnológico y el ciudadano, que son dos cosas distintas. El tecnológico es, se me ocurre, el gobierno del Estado de México dice que los ciudadanos mexiquenses deben tener acceso a los trámites, a la mayoría de los trámites administrativos electrónicos, ¿sí? Ahora bien, antes que eso tenemos que proveerlos de Internet, antes de... no digo que esté mal, al contrario, lo aplaudo y me parece que es muy importante que haya justamente un portal específicamente creado para todos los trámites electrónicos en el Estado de México y a nivel... Oye, bueno, el objetivo ya lo tenemos, ¿la cosa es alcanzarlo? Yo creo que sí, yo creo que ya tenemos, ya tenemos, sí, pues sí. Mira, el plan, el plan Nacional de Desarrollo lo dice, hacia allá es donde nos dirigimos y de verdad es, no te imaginas, es, tú te metes a buscar un trámite electrónico, ¿no? Y llegas a perderte la cantidad de trámites electrónicos que puedes hacer. Es decir, vamos en un muy buen camino. Estamos construyendo toda una sociedad digital o una burocracia digital que esperemos se mantenga en el tiempo. Ahora, bien, ¿cuánto se va a sostener? Oye, esperemos que no sea burocracia. Es correcto. Ahora, ¿cuánto se va a sostener? ¿No? Es decir, hasta qué punto todos los trámites electrónicos se puedan sostener en el tiempo. Y luego, el otro reto, la tecnología es esa, que todo el mundo podamos acceder. Pero el ciudadano quiere, el ciudadano está interesado en el gobierno electrónico o le da exactamente igual lo que están haciendo las diferentes, los diferentes gobiernos justamente para conectar entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Y no solamente en un tema de administración pública, sino también en una de identificación democrática entre el gobernante y el gobernado. Entonces, el reto es yo creo que alfabetizar digitalmente a la mayoría de los mexicanos y que tengan ganas de hacerlo, ¿no? Porque todavía, como lo dije hace rato, están muy desconfiados de si realmente funciona o no, ¿no? Entonces, a lo mejor yo te doy tu trámite con tu sello digital y no te fías de que realmente te va a ser útil para otro trámite, ¿no? Claro. ¿Tú crees que esto vaya a fallar, que se pueda sostener? Porque eso como que mete un poco de miedo de decir, oye, bueno, ¿qué va a pasar con toda mi información y qué va a pasar con mis trámites? Y yo, por ejemplo, ahorita puedo ir al Seguro Social y pedir que manualmente me revisen mi información y que me den mis recibos y todo esto. ¿Qué pasa si nada más tenemos la parte electrónica? ¿Hay respaldo? ¿Se puede sostener? Yo creo que hay tecnología para ello. O sea, seguramente tú, como mucha gente habrá visto estas películas del futuro, donde realmente guardas una cantidad de información impresionante en cosas muy microscópicas, ¿no? Que incluso no puedes ver. ¿Se puede sostener? Sí, por supuesto. Se necesita dinero, se necesitan buenos ingenieros también, ¿no? Se necesita mucha seguridad. Eso es muy importante porque justamente la gente siente temor porque puede estar expuesta en cualquier momento a que cualquiera de nosotros pueda acceder a sus datos personales, ¿no? Existe una ley que los protege, ¿no? Bueno, si los venden ahí en Tepito a veces, ¿no? Efectivamente. Sí, bueno, sí, hay, hay, son muchos retos que creo, pero yo creo que vamos por muy, muy buen camino, ¿no? Y, y a mí me gustaría aprovechar este espacio para que la gente que nos vea aproveche la internet, aproveche el gobierno electrónico, aproveche las leyes de transparencia y aproveche las leyes de protección de datos para realmente acercarse a los gobernantes y exigirles, ¿no? Cuando sea necesario que cumplan con, pues, todo lo que prometieron, ¿no? Creo que es importante que los jóvenes, particularmente, si me lo permites Guadalupe, creo que los jóvenes hacen la diferencia el día de hoy por un tema de pirámide poblacional. Entonces. Oye, pero estos jóvenes están realmente interesados, tú que tienes contacto directo y diario con ellos, ¿están realmente interesados en revisar lo que se hace a través de este gobierno electrónico? Bueno, tengo que responder con, con cierta preocupación que no. Ahora has oído hablar del Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido. Sí, claro. Que perdió justamente porque los jóvenes no salieron a votar, ¿no? No participaron. Que decidió, como dijeron, fueron los viejos. Efectivamente. Y creo que nos está pasando un poco lo mismo. Están decidiendo, estamos decidiendo los que ya somos un poquito, bueno, arriba de 30, 35 años para arriba, decidimos nosotros, ¿no? Y luego viene la queja y el reproche, ¿no? Es que siempre pasa lo mismo, ¿no? Entonces, los jóvenes de ahora no utilizan la internet ni para estar informados, ¿no? Yo siempre les digo, este, escuchen la radio o por lo menos. Qué bueno que les dices. Sí, 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 por supuesto. Y les digo que escuchen, este, en tus programas, incluso lo he sugerido, ¿no? Y por supuesto, que no utilicen nada más para replicar, y se los digo así literalmente. Sí. No solo, digamos, la sociedad no son solo memes, ¿no? Hay más allá de eso, ¿no? Sí, hay más allá. Y se los digo así literalmente porque ese es su lenguaje, ¿no? Es decir, a mí me divierte ver memes, pero de eso a que yo, por ejemplo, les digo, me leo cuatro periódicos, ¿no? Sí. Y aprovecho las aplicaciones para leerlos, ¿no? Y aprovecho también la tecnología para estar informado de cómo se están tomando las decisiones y la opinión pública, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes ahí tenemos una cuenta pendiente con ellos, ¿no? Yo desde mi trinchera intento que ellos estén informados, que realmente sepan lo que pasa. ¿Cómo enganchar a los jóvenes precisamente para que sepan que esto les impacta y que esto tendrá cosas positivas si es que están participando y si es que están revisando y si es que están involucrados? Yo lo que les digo siempre es que les pregunto, ¿creen que México puede cambiar, no? Y todos dicen sí, sí, ¿no? Ahora, ¿quieren que cambie? Y todos dicen que sí. Ahora, ¿qué hacen ustedes para cambiar? No, profesor, es que los políticos son muy corruptos. Espera, espera, espera. O sea, la sociedad no solamente son los gobernantes. Claro. Somos todos. Y eso es la participación democrática o lo que te decía yo antes, democracia participativa. Es decir, si nos involucramos absolutamente todos, además este programa se llama Entre Todos. Así es. Entonces, creo que el mensaje es muy claro. Si queremos transformar algo, no solamente tienen la obligación las instituciones de transformarlo. No es solamente el Instituto Electoral del Estado de México el que tenga que cambiar las cosas. Tiene una responsabilidad importante, son funcionarios públicos, pero también nosotros también tenemos que acercarnos a todas las instituciones del gobierno, ya sea en los municipios, en los gobiernos estatales y por supuesto en el gobierno federal. Hay muchos causos de participación. Uno de ellos es justamente a través de temas electrónicos. Entonces, el gobierno electrónico sí está funcionando, México está bien y bueno, nos falta mucho por hacer, pero vamos en el camino, ¿no? Es lo que lo que has mencionado. Es correcto. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y muy buenas noches, muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí entre todos. Le deseo que tenga muy buena semana, que la pase usted muy bien.